Se llama Rodrigo Abbe, tiene 36 años, es un fotorreportero, un periodista gráfico que se dedica exclusivamente a la fotografía y acaba de recibir el premio de fotoperiodismo más importante del mundo, un premio Pulitzer. Acá lo tenemos a Rodrigo, Rodrigo Abbe. Él integra un equipo de reporteros de la agencia AP, que es Associated Press, de cinco fotógrafos que están cubriendo la sangrienta guerra interna de Siria. La foto que le valió el premio fue la de un nene que lloraba en el velorio de su papá, que es una de las miles de víctimas civiles de la guerra. En nuestro país, Rodrigo también ha publicado sus trabajos en el diario La Nación. Logró otros premios internacionales por trabajos anteriores, en 2006, en 2008, en 2009. El jurado explicó que todo este equipo de periodistas gráficos, de fotógrafos, fueron premiados por haber hecho la mejor cobertura gráfica en la guerra de Siria, documentando un conflicto durante el que ofrecieron imágenes memorables bajo un riesgo extremo.